Creo que alzar la voz, ser feminista, es revolucionario. En general, estas respuestas de rabia externada están reservadas para los hombres. Creo que lo más indispensable que se tiene que hacer es justamente poner en primer lugar a las mujeres. Yo creo que por fin se está hablando sobre la violación. Las cifras no mienten. En los primeros seis meses del 2019 hubo 448 feminicidios. Chihuahua y Nuevo León son los estados con más casos. También hubo 1.364 homicidios dolosos y 1.895 violaciones. En este contexto se desataron las protestas. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Sí que ha habido algunos detonantes que han sido las gotas que derraman los vasos y las jarras y los tinacos y que nos sacan a las calles. En este caso fue la violación por parte de policías de dos menores de edad y de una persona en situación de calle. Y esos nada más fueron los casos que se hicieron públicos y que se colaron a los medios. Yo noté en mi grupo de amigas una indignación muy grande y entonces empezaron a crecer la indignación para reunirnos y para salir a protestar porque sabíamos que no era ni siquiera el único caso, que siempre hay más y que el último mes tan solo habían sido tres. Entonces habla de un problema mucho más amplio. Vayamos hacia atrás en 2016, cuando miles de mujeres tomaron las calles en contra de las violencias machistas. Se habló de una marcha histórica. Tres años más tarde otra vez las calles se llenaron de morado, pero también de verde y rosa, colores que ahora dan identidad a las mujeres, unidas en un nuevo movimiento para exigir justicia. Más allá de si fue verdad o no fue verdad, de cómo se está llevando como el caso, a mí me parece muy simbólico y muy peligroso lo que pasó. Porque, y por eso el hashtag que creo que ustedes conocen, si la policía, que es quien se supone que nos cuida, nos está violentando, ¿cómo se supone que vamos a vivir seguras? ¿Cómo se supone que nos vamos a proteger? Y por eso el hashtag de me protegen mis amigas, no la policía. En seis meses hay 10 mil casos de violaciones a mujeres. Las denunciadas, las registradas, las que sí hay una cifra, pero las que no, las que no van a denunciar, las que no son consideradas en estas cifras que se manejan y recordar que las mujeres al final no somos estas cifras, son vidas las que se están perdiendo, son cuerpos los que se están violando y son condiciones en las mujeres que estamos teniendo. ¡Tenemos que quemar! ¡Tenemos que quemar! ¡Tenemos que quemar y protestar! ¡Vamos a quemar! ¡Vamos a quemar! Hay esta narrativa extraña que las feministas de antes sí se comportaban bien, eran feministas buenas, lo cual no es cierto. Desde el movimiento sufragista, de la segunda ola del feminismo, veíamos estos actos y no puede ser posible que sigamos saliendo a las calles exigiendo también esta misma, como parar la violencia patriarcal. Si están criminalizando a las que protestamos, están ejerciendo también esa violencia porque creen que no es legítimo y creen que una revolución y creen que en este tiempo, en este siglo, con estas leyes, hay formas para hacerlo correctamente cuando en realidad es el mismo Estado el que está corrompido y el que no funciona. A esta lucha se sumó un factor, los medios de comunicación. ¿Fue correcta la manera en que trataron la causa? ¿Qué es más importante? ¿Y qué se debe informar? Pues son nueve a diez feminicidios al día, pues ya sabemos cuántas violaciones no ocurren. Pues sí, ya sabemos. Pero ¡ah! ¡Uy! ¡Una puerta rota! ¡Vamos a cubrir esa noticia! Eso sí que es clickbaitero. ¿Qué? O sea, pero los medios no se dan cuenta. Entiendo que tienen que vender publicidad de jabón, pero no se dan cuenta de lo que están haciendo y del discurso de odio que están promoviendo. Es lamentable que precisamente los medios no lo hayan hecho aquí adentro, pero me da muchísimo gusto que en medios afuera del país eso se haya reconocido, que estamos recibiendo cartas de chicas y colectivas de Colombia, de Venezuela, del sur, que saben lo que está pasando con nosotras y que nos dicen nos vamos a unir. América Latina será toda feminista en nuestra consigna. ¡Y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas! ¡Que América Latina será toda feminista! Y las cifras siguen. En los últimos cuatro años aumentaron 150% los feminicidios y las violaciones 36%. Yo creo que este momento que estamos viviendo es verdaderamente importante porque si bien estamos mostrando nuestro hartazgo, también estamos trabajando y nos estamos configurando y estamos llamando a todas las mujeres y queremos acercarnos a ellas, estamos trabajando en conjunto, articulándonos. Y si no podemos encontrar la raíz, si no somos capaces de reconocerlo, si no son ellos capaces, pues nosotras sí lo reconocemos, y lo vamos haciendo todos los días, no son ellos capaces de reconocer que es un problema sistémico, solamente van a seguir haciendo medidas paliativas, dando mejoralitos al tema, o haciendo suposiciones, o celebrando reuniones con las feministas, diciendo ya las escuchamos y pues ya está. Alzar la voz sirvió de algo. Claudia Sheinbaum ha dialogado con diversos grupos feministas, pero no con todas. Aún así, los puntos del pliego petitorio son clave para el cambio. El primero, que no se abriera carpetas de investigación para las manifestantes y si se abrían, se abrieran las 5.000 carpetas porque íbamos a ser las 5.000 mujeres que marchamos, porque fuimos todas. El segundo, el cambio de narrativa y una disculpa por parte de la jefa de gobierno por criminalizar la protesta e incentivar ataques de odio hacia nosotras. Me parece que el pliego petitorio aborda puntos muy importantes porque los aborda desde la estructura. Y la estructura narrativa, la estructura del Estado, la estructura gubernamental, la estructura del lenguaje, es una violencia que se reparte en un rizoma, que es tan grande y que tenemos que ver la forma en cómo atacarla. que por supuesto que una de las primeras consignas que hicimos es que faltaban todas. Faltaban las mamás de las víctimas de feminicidio, faltaban las personas que ahí están, los datos de las carpetas, faltaban muchas más. Pero es un acierto que se haya hecho. Esperemos que no haya sido un intento de darnos a tole con el dedo porque con nosotras no va a funcionar. Para las feministas, esto es el principio, una nueva manera de hacerse escuchar, de atender la violencia que se vive y aprender del pasado para no cometer los mismos errores. El despertar de los últimos años masivo y que sí tiene mucho que ver con las nuevas generaciones que son de quienes más he aprendido es innegable. Las feministas más grandes tienen que unirse a nosotras para entender estos cambios y las nuevas formas de lucha que nosotras construimos. Yo estoy segura que lo que estamos haciendo es historia. Yo creo que las feministas estamos alzando la voz en temas que por mucho tiempo se silenciaron. Y aquí nadie habla por todas. O sea, no somos representantes de nadie. Ninguna. Ninguna somos representantes de nadie. Simplemente somos parte de un gran movimiento que le está hablando al mundo, que está gritando con rabia, con enojo que ya basta. Que ya basta. Y si para que ya baste tendremos que quemarlo todo, pues que se queme todo. Que camina la lucha feminista por América Latina. Intiebren, intiebren, intiebren los machistas, que América Latina será toda feminista.